Buenos amigos, bienvenidos una vez más al espacio semanal en 20 minutos, donde junto a Leonardo Morales, arroba Leonardo Leo Morales P y Jesús González, este servidor que está aquí, arroba Chubo González, estaremos compartiendo algunas de las noticias que rompieron el celofán durante esta semana y que nuestro humilde análisis político les hará llegar a su casa a través de VerTV Noticias, este canal que está innovando en la televisión web en Venezuela y América Latina. Bueno Leo, tenemos varios puntos, ¿cuál es el primero? Si quieres comenzamos por uno like, ¿cuál será? Sobre todo porque comenzó la Liga Profesional Venezolana de Béisbol y ayer se inauguraron con varios juegos, donde los equipos con mayor fanaticada parece que tuvieron un traspié. Hoy titulaba un medio que los leones del carácter habían tenido una productividad anémica, es decir, habían colocado muchos hombres en base, pero sin embargo no anotaron sino una sola carrera. Por otro lado, tu equipo que aspira al tricampeonato, llevó todos los traspiés, no solo perdió 7 a 0, sino que también desayunó con 9 arepas, lo cual parece que no ha agradado mucho. Leo, nosotros estamos en este caso, el Magallanes dándole un poquito de ventaja a los demás equipos, todavía estamos fríos un poco. Siempre dicen eso. Y terminamos ganando. Y entiendo que la Guayra también, que va para encima, también se quedó con las ganas de salir adelante. De modo que lo importante de este arranque de la temporada, que ayudará mucho, luego de las circunstancias que el país ha estado viviendo, con algunos dramas significativos que tienen alarmada la población venezolana, servirá un poco para, digamos, distraer la opinión sobre asuntos tan horribles, tan horrendos, tan poco edificantes para la sociedad venezolana. Sí, la verdad es que dentro de todo lo malo, el béisbol siempre refresca un poco las grandes preocupaciones que hoy tienen los venezolanos, que son muchas y la verdad bien preocupantes. Bueno, Leo, ¿sabes que tenemos un tema que dejamos la semana pasada por ahí? Que es el tema de Brasil. Yo la semana pasada les comentaba esa intensa campaña de Brasil, donde más de 100 millones de lectores participaron en la elección, y donde particularmente yo hablaba de ese discurso emergente en América Latina que llama poderosamente la atención, que por lo menos a mí me llamaba poderosamente la atención, resultó quedar en tercer lugar, con la señora Silva, que quedó en una caída estrepitosa ante Neves, que subió al segundo lugar, y ahorita están intentando generar alguna fusión. ¿Tú tienes un poquito más de información, Leo? Coméntanos un poquito qué es lo que está pasando en Brasil. Bueno, sí, pero es que exactamente como tú dices, la señora Marina Silva había creado unas expectativas de cara a las elecciones de la primera vuelta en Brasil, y sin embargo hubo una caída estrepitosa, lo cual, digamos, confirma la opinión de algunos analistas respecto a que las fortalezas de su oferta, de sus proposiciones, no lograron calar en la población, digamos, del sur, ¿no? La cosa ahora es bien interesante, porque vamos a una segunda vuelta compitiendo para la reelección de Ilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, de Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, contra el Partido Socialdemócrata, en este caso Aesio Neves, que efectivamente logró desalojar a la señora Marina Silva del segundo lugar, que todo el mundo ha dado como... Tú sabes que atrás hay dos grandes líderes históricos en el caso brasilero, ¿no? Exactamente. Los dos grandes líderes históricos, uno en el caso de Lula y el otro Enrique Cardoso, que vivió aquí en Venezuela, por cierto. Pero los dos están ahí, atrás de cada una de las campañas, haciendo grandes esfuerzos para cada uno de sus candidatos. De hecho, Lula, que se le había dicho en un gran periodo que había estado ausente del Partido de los Trabajadores, tuvo que agarrar vanguardia discursiva en el caso de Dilma Rousseff, porque la caída fue muy grande y más grande de lo esperaba por el Partido de los Trabajadores. Y todavía las cosas siguen poniéndose complicadas. Todo parece indicar que el señor Neves ha ido, digamos, consiguiendo nuevos apoyos y el partido, por lo menos el partido de la señora Marina Silva, ya ofreció el apoyo. Se están haciendo esfuerzos de parte del mundo socialdemócrata brasileño para que sea la propia candidata, Marina Silva, quien dé el apoyo a eso, a eso no es. Pero hay dos elementos que son bien interesantes para los que nos gusta analizar estos procesos electorales, Jesús. Uno es que desde 1989, ningún candidato que hubiera llegado segundo, las encuestas ofrecían en este momento, de cara a la segunda vuelta, mayor popularidad para alzarse con el triunfo. Es un dato importantísimo. Siempre ha sido, había sido que desde 1989, quien llegó al primer lugar, terminaba ganando la elección en la segunda vuelta. Y en este momento la cosa es distinta. Y la otra es que desde el 2002, el Partido Socialista nunca se había puesto a la cabeza de la simpatía del electorado. Y eso está ocurriendo en este momento. De modo pues que en las elecciones de Brasil se nos presentan de verdad muy interesantes, porque pareciera, vamos a ver qué pasa, porque ya vimos lo que pasó con la señora Silva, que todos la colocaban como de segunda, y sin embargo no pasó. Vamos a ver qué ocurre en el Brasil. Pareciera que vamos hacia cambio en el régimen político brasileño. Solamente lo que hay que esperar, va a depender mucho exactamente de qué política agarre cada quien. Las velocidades de crecimiento a final de campaña son claves para los éxitos. Claro. Y la tijera, en el caso del candidato socialdemócrata, el crecimiento acelerado que ha tenido en los últimos días indican que bueno, que por lo menos va a ser una final de votos muy reñida. De fotografía. De fotografía, pero esos ascensos rápidos desde el punto de vista electoral generan, son claves en esos procesos de intención de voto. Y como tú señalaste, un papel relevante jugar a Lula en esa materia con la señora Rousseff. Y bueno, no tanto Enrique Cardoso, porque ya Enrique es un hombre prestigioso, un intelectual de primera línea, pero no tiene una actuación muy visible en la política racial. Bueno, pero ha hecho sus grandes esfuerzos con esa candidatura, pero que le ha servido, ¿no? Porque el crecimiento ha sido exponencial durante los últimos días. Bueno, nosotros tenemos aquí una noticia con la cual nosotros ayer los venezolanos amanecimos que el gobierno nos está pintando como muy buena. Ya varias veces hemos hablado de esa capacidad que tenemos en Venezuela de transformar unas cosas malas en unas cosas buenas. Y yo creo que particularmente en eso el gobierno perdió el norte por una situación muy importante. Ya hemos hablado del tema de la transparencia, de las comunicaciones y de la gestión. Pero ¿cómo se le puede vender al país que pagar 1.6 mil millones de dólares es bueno para el país? Cuando Exxon en una demanda entablada contra PDVSA resulta que la decisión es que nosotros tenemos que pagar 1.6 mil millones de dólares adicional a los 800 que ya había pagado cuando el cese de las funciones de perforación en el caso de Exxon en la faja de Lorenoco. O sea que estamos hablando que Exxon terminó saliendo con 2.4 mil millones de dólares de la transacción. Cosa que el gobierno le parece una maravilla. Pero además de eso parece que vienen otras decisiones atrás que están en la misma circunstancia y que viene una cadeneta de demandas que viene atrás. Al gobierno le debe parecer una maravilla que el país esté pagando en esta situación de precariedad económica en la que tenemos un barril de petróleo muy alto pero unos hospitales sin Atamel o Ancetaminofén o cualquiera de los productos que hoy están sufriendo todos esos casos de Sichingún en la casa que hoy no tienen cómo aliviar esos dolores el gobierno ayer le hace al país una declaración donde el pago de esos dineros es algo muy bueno para el país. Sí, está muy feliz. Lo cierto es como tú dices el gobierno tiende a colocar sus derrotas como una gran victoria es un desembolso significativo de lo que está haciendo el gobierno más los 800 mil dólares que antes ya había cancelado pero además existen otras demandas por circunstancias más o menos similares por esa actitud del gobierno de actuar como un guapo y apoyado como un guancharrasqueado esto es mío, yo lo agarro y se me van del país pero bueno, todas esas intemperancias han concluido en arbitrajes internacionales donde seguramente esperemos tenemos que decirlo esperemos que no ocurra así pero bueno, las evidencias nos indican que seguramente vamos a tener que desembolsar otras grandes cantidades de dinero pero además de eso Jesús no solo son los desembolsos que va a tener que hacer por esta demanda de la EPSON sino que ya esta semana el gobierno tuvo que desembolsar una cantidad similar producto del servicio de la deuda si los intereses de la deuda de modo que estamos saliendo de plata y el gobierno anda muy preocupado porque no tiene donde meter la mano porque para pagar la deuda es como cuando tú llegas a la casa tienes que salir y no fuiste al cajero y comienzas a buscar en las gavetas y en cuantos sitios para pagarte el transporte no así está pasando en Venezuela en estos momentos lo cual es muy grave en particular por la grave crisis y las graves carencias que estamos teniendo en diversos aspectos digamos de la vida económica del país Mira, mi estimado la noticia más importante de la semana es la violencia la verdad es que ya nosotros la semana pasada hablábamos de la preocupación en términos generales del país y de los múltiples llamados que distintos actores han hecho sobre la situación que estamos viviendo en el país tanto el gobierno como la oposición han declarado desde el principio de año con todo el tema de la violencia de la criminalidad pero lo que pasa y vuelvo insisto en el tema comunicacional ¿por qué? porque cuando las cosas no están claras se prestan a confusiones y eso ha sido un signo fundamental de la presidencia de Nicolás Maduro que básicamente todos los estudios revelan que la gente le perdió la confianza confianza que tenía el capital político chavista durante los últimos 15 años yo creo que es el capital político más importante que ha tenido un partido durante la historia democrática venezolana porque siempre había la alternabilidad del poder entonces llegaba un copellano llegaba un adeco se rotaban las cosas de cada cinco años pero en el caso chavista tenían 15 años con una hegemonía y además con la tienen todavía tienen pero además pero los números lo que indican los números y por eso digo tenían es que esa confianza que antes tenían en el presidente Chávez hoy no la tienen el presidente Maduro porque se han visto defraudados y una de las cosas fundamentales en eso han sido los errores comunicacionales que ha tenido el gobierno en específico voy a hablar del caso de Robert Serra que ha tenido una opacidad en el tema investigativo en el tratamiento de la información y adicionalmente a eso el caso de los colectivos donde un ministro y un encargado del cuerpo de investigaciones científicos y penales y criminalísticos habla de que el jefe de los colectivos estaba solicitado y resulta que ahora no aparece ninguna solicitud en los sistemas de información del país y el hermano no yo el hermano que es policía de un cuerpo de un cuerpo de seguridad del estado habla y le dice al país mira en este sistema que es el sistema donde reportan todos los casos los buscados y los homicidios del país su hermano no aparece y además eso declara que fue para la fiscalía para ver si había una derivación en la fiscalía y tampoco está lo que nos habla de una situación realmente grave que el presidente Maduro tan grave es que tuvo que decir vamos a realizar una investigación a profundidad fíjate hay varios aspectos en verdad y tienen que ver con la política comunicacional del estado venezolano del gobierno de Maduro que es muy deficiente muy pobre no es que es deficiente y pobre simplemente es la forma como a ellos les gusta hacer la política es la forma como ellos creen que deben comportarse en el ejercicio del poder en el caso del diputado Serra bueno hoy hay unas aparecen algunas informaciones bueno que uno dice bueno si los involucrados o acusados hubiesen sido de la policía de Baruta o la policía de Chacao no hubiese estado de intervenir la policía pero como son la policía de Caracas resulta que los investigados por el crimen del diputado Serra son efectivos se presume que son efectivos de la policía de Caracas es decir de la policía que dirige el señor Jorge Rodríguez bueno y esa policía no debería estar intervenida no se suponía que la revolución estaba construyendo un hombre nuevo unos nuevos efectivos policiales que permitirían llevar la tranquilidad a la familia venezolana no es así según ahí no pasa nada y en el caso de los colectivos definitivamente también allí la política del gobierno en materia informativa es contradictoria en primer lugar porque no se dice que no tiene nada que ver esto que pasó con este colectivo del escudo de la revolución con el caso Serra sin embargo bueno se les acusa los acusa o los señaló claramente el jefe de la policía el señor Sierra Alta dijo que eran unas bandas criminales tú acabas de señalar que el hermano demuestra con unos papeles que lo que medio pudimos ver por las cosas que aparecen allí en internet que el señor no estaba buscado por nadie entonces cómo es que se le acusa de banda criminal otra cosa que es importante pero lo que aparece ahora en el mundo de la especulación del rumor porque eso es lo que genera la mala información así es la poca transparencia es lo que genera rumor es que hay un conflicto en el gobierno porque cada quien tiene su colectivo entonces bueno no me acusa gente de criminal no me acusa cada quien tiene el suyo entonces yo yo les quiero decir una cosa además para que seamos sensatos y un mensaje al gobierno trate de ser transparente no puede ser que ustedes mantengan presa a esa señora o señorita que llaman de twitter que llaman que es una gran twittera y necesita la terrible porque dijo una que otra cosa porque si fuera así bueno paciencia por lo que están diciendo los colectivos de tres funcionarios tan altos del gobierno de Nicolás Maduro cuando tú te metes en el twitter del colectivo 5 de marzo ves prácticamente unas amenazas directas a los grandes funcionarios del país y acusaciones muy serias cuando ves la declaración de ese personaje que llaman el che de la revolución venezolana y ves las declaraciones que está haciendo hay una amenaza directa contra el país contra los venezolanos contra los dirigentes de órganos del estado entonces cuando uno habla de justicia uno espera que la justicia sea equilibrada y que lo que yo estoy haciendo para acá sea igual para acá y eso lo ve todo el país y no se preguntan después por qué la gente no les cree porque la gente deja de creer y deja de soñar y deja de tener esperanza porque las esperanzas se rompen y se fracturan sobre la base de las mentiras y el engaño y ahora resulta entonces para que ustedes sepan en este mundo de las especulaciones que se han dado sobre este tema con el cual nosotros no somos especialistas no pero para nada pero bueno pero uno va recogiendo lo que van diciendo uno tiene amigos de esta parte del mundo y de aquella también amigos parlamentarios amigos vinculados al chavismo bueno y nos cuentan bueno que lo que está presente en este momento la gran crisis que hay interna en el mundo del gobierno y de sus seguidores es que los colectivos a quienes dicen que fueron armados por el propio gobierno están calificando al gobierno de Maduro de traición de traidores pero también en el seno del gobierno es decir los jefes de los cuerpos policiales o los policías en general pues lo que se encargan de las investigaciones señalan que están siendo traicionados por el propio gobierno porque bueno los mandan hay una exigencia pongan orden la tranquilidad para la sociedad pero cómo lo hacemos si tú no nos dejas que desarmemos a los colectivos entonces bueno porque esa postura del señor Maduro hay que hacer una investigación yo creo que hay que hacer una investigación de verdad pero ayer en el entierro de uno de los colectivos ayer en el entierro de uno de los colectivos salió una cosa que de verdad sinceramente el engaño duele porque cuando eso que tú sirves para una cosa y después cuando estás en otra circunstancia no sirves para nada era lo que reclamaban las personas unas declaraciones busquenlas están en internet en cualquier medio lo pueden conseguir decían que el gobierno en febrero hablaba de esos colectivos de paz como necesarios y claves para la defensa del proceso revolucionario y al día de hoy no sirven para mucho entonces ese reclamo hace una ruptura sentimental y estamos en pleno proceso de una ruptura de lo que yo llamo el descalabro del capital político más importante Venezuela en los últimos años tenemos esas circunstancias que no son son problemas un problema del gobierno un problema de sus seguidores pero que de todas maneras afectan a toda la sociedad porque resulta insólito que una ciudad como Caracas se haya paralizado ayer por el traslado de los cadáveres cada uno a sus respectivos cementerios pero eso es el temor que se está generando en todo el país de esos cracks que le pasan al gobierno cuando no no pero que que bueno eso cuando tú dices pues que le están creciendo los enanos al circo pues tú sabes que sale una resolución de la ONU justamente cuando Venezuela está intentando entrar en el Consejo de Seguridad y cuando el presidente Maduro recientemente fue a la ONU hablaba de todo el organismo internacional y de la importancia de renovar y de los casos que tiene Venezuela etcétera y le sale una noticia que habla de la liberación de la una decisión pero además que en términos noticiosos que es una decisión de una comisión súper importante de Naciones Unidas habla de la liberación automática de Leopoldo López bueno yo no sé si es automática lo cierto es que es una decisión como tú lo señalas que digamos insta al gobierno venezolano a soltar a Leopoldo López una vez más porque leo suponemos suponemos que es un favor que le están haciendo a Nicolás puesto que se puede agarrar de esa decisión sobre él tan a López y con eso se garantiza en el puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU de modo pues que tampoco es una angustia a mí lo que me llama poderosamente la atención y vuelvo sobre el tema es que nosotros tú no estás viendo aquel bueno nosotros nosotros hemos venido durante los últimos tiempos diciendo hablando de ese tema de la transparencia y lo que arroja el informe es que es un juicio muy pero muy poco transparente lo que fue mal apresado no lo apresaron él se entregó pero bueno mis queridos amigos estos 20 minutos de esta semana fueron muy cortos se pasaron muy rápido tal vez por el conjunto de informaciones terribles que hemos vivido durante esta semana esperemos que la semana próxima tengamos alguna noticia mucho más eficaz mucho más beneficiosa para el país y para todos nosotros nos tenemos que pedir chugo gonzález arroba chugo gonzález y que les habla leonardo morales arroba leo morales p hasta la próxima semana y que tengan un feliz fin de semana